Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a conocer cuáles son los grandes beneficios de los arándanos azules. Al igual que ocurre con otros frutos silvestres, los arándanos azules destacan por su alto contenido de antioxidantes, pero también por sus propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias. Los arándanos azules, también conocidos como morazul, son unos pequeños frutos que previenen de un arbusto silvestre del género Vaxinum, del cual se distinguen otras 400 especies. Son originarias de América del Norte y de hecho, Estados Unidos figura como uno de su mayor productor y sus consumidores. Se destaca por su particular sabor, aprovechado en la gastronomía para la preparación de jaleas, pasteles, pinos y muchas otras recetas. Por otro lado, se ha valorado por su alto contenido de nutrientes esenciales que, al ingerirse de forma regular, le confieren muchos beneficios a nuestro organismo. De hecho, pese a su diminuto tamaño, es uno de los alimentos con más contenido de compuestos antioxidantes necesarios para prevenir y frenar la degeneración causada por los radicales libres. Además, por soporte de vitaminas y minerales, también favorecen la prevención y el tratamiento de muchas enfermedades. Considerando que muchas aún no conocen sus bondades, a continuación queremos destacar, en detalle, las 8 mejores. Número 1. Los arándanos azules para el fortalecimiento de nuestros huesos y dientes. Número 2. Los minerales esenciales que contienen estos pequeños frutos son útiles para proteger la densidad ósea y la salud de las piezas dentales. Ingerirlo siempre ayuda a prevenir la osteoporosis e infecciones que afectan la salud dental. De hecho, se recomiendan para mejorar el proceso de absorción de calcio y vitamina D, dado que contienen minerales, potasio, hierro, magnesio, zinc, manganeso y vitamina K. Número 2. Los arándanos azules tienen propiedades anticancerígenas. Número 3. Los poderosos antioxidantes que contienen los arándanos azules se han relacionado con la disminución del riesgo de desarrollar varios tipos de cánceres. Número 4. Estas sustancias protegen nuestras células frente al daño ocasionado por radicales libres y las toxinas ambientales. Número 4. Esto resulta clave para evitar el crecimiento de tumores. Número 5. Cuentan con una cantidad interesante de ácido fólico. Este nutriente ayuda a reparar y sintetizar el ADN, además de evitar la mutación de células malignas. Número 3. Los arándanos azules tienen protección de la salud cardíaca. Los arándanos contienen cantidades importantes de potasio y magnesio. Estos dos minerales ayudan a regular los procesos antiinflamatorios del cuerpo para reducir el riesgo cardíaco. Estos nutrientes equilibran los líquidos de los tejidos y reducen el riesgo de padecer trastornos, como la hipensión y los ataques cardíacos. Número 4. Los arándanos azules para la prevención de la diabetes. Las personas con descontroles en sus niveles de glucosa en la sangre o con riesgos de padecer diabetes pueden encontrar un gran aliado en estos frutos. Contienen fibra y sustancias antioxidantes que, tras ser absorbidas, disminuyen los niveles de azúcar. De esta manera, facilitan los procesos metabólicos, que se encargan de utilizarla como fuente de energía. Número 5. Los arándanos azules para la mejora de la memoria. Se ha comprobado que hay una interesante relación entre el consumo regular de arándanos azules y el buen funcionamiento de la memoria. Todo indica que su compuesto antioxidante minimiza el estrés oxidativo y reduce el daño celular, que genera dificultades cognitivas. Estos compuestos, sumados a sus vitaminas y minerales, ejercen un control sobre el sistema nervioso, mejoran la actividad cerebral, disminuyen el riesgo de demencia. Número 6. Los arándanos azules combaten las infecciones urinarias. Por su poder alcalino y su alto contenido de compuestos antibacterianos, el jugo natural de arándanos azules es muy útil para prevenir y tratar las infecciones de las vías urinarias. Su ingesta altera el ambiente que necesitan los microorganismos para poliferarse. Además, tienen un efecto antiinflamatorio que calma el dolor. Está recomendado para aumentar la producción de orina y mejorar los procesos que se encargan de eliminar los desechos desde los riñones. Número 7. Los arándanos azules para la protección de la salud visual. Estas frutas contienen carotenoides y cantidades importantes de vitamina E, ambos necesarios para mejorar la habilidad visual y evitar el desarrollo de afecciones oculares. Su poderoso efecto antioxidante protege la retina y la mácula, así reduce la probabilidad de desarrollar enfermedades como las cataratas y la degeneración macular. Incluso, es un remedio natural contra los problemas visuales leves, como el rejuicimiento y la sequedad ocasionado por el estrés. Número 8. Los arándanos azules en la prevención del envejecimiento prematuro. Número 9. Consumir este fruto de forma habitual tiene interesantes beneficios en la prevención del envejecimiento prematuro al nivel interno y externo. Número 9. Las sustancias antioxidantes disminuyen el riesgo de enfermedades crónicas derivadas del exceso de inflamación. Número 10. Frenan el daño celular que acelera el deterioro de la piel. Número 10. Tanto los frutos como el zumo natural pueden completar los hábitos para evitar las arrugas y las imperfecciones asociadas con la edad. ¿No crees que estas son más que suficientes las razones para comerlos? ¿No crees? Anímate a adquirirlos en el mercado. Disfruta de su delicioso sabor. Mientras llenas tu cuerpo de nutrientes de la mejor calidad. Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Me gustaría que me apoyes regalándome un like y compartiendo esta información con sus amigos. Gracias por su apoyo. Con ustedes será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!